Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más, Slade Spire, el blindado, ascensión 12, let's go Las cartas mejoradas aparecen con menos frecuencia A ver, eh, vida máxima más 8, vida máxima más 16, ha cambiado una maldición, no está mal, siempre y cuando hay una tienda cercana ¡Pfff! ¡Uy, perdón! Irreprimible Dios, hay 5 hogueras, 1, 2, 3, 4, hay 5 hogueras por este camino, pero no hay tienda ¡Pfff! Perdonadme, no sé qué, joder Una Hay dos élites consecutivos, eh, puede ser difícil eso Una, dos, tres, 4, 3 hogueras nada más A ver, yo voy a coger este camino Voy a coger este camino Qué maldición será, tío Una carta rara Es que 16 de vida máxima es súper bueno Es muchísimo, eh, es el mango ¿El mango era? ¿O el mango daba 10? ¿O era el waffle? No ¿Era el mango? ¿Has quedado 16? Voy a darme la vida máxima, tío Mirada, me ha dado ¿Esta es una mierda, tío? El pain Joder, putada Te hace perder vida esa carta Bastante, además A ver si podemos quitárnosla de alguna forma ¿Ves? Teniendo esto en mano, cada vez que juego, pierdo vida, macho Es una putada A ver si me la puedo quitar pronto Creo que es una de las peores maldiciones que puedes tener Bomba de humo Sentinela Flex Hitbot Mmm Me voy a poner flex ¿Vale? Para tener más oportunidades con los élites Remover una carta Pain Maravilloso Flex Strike, strike, strike Ese remover me ha venido Vamos, tío Como canelita en rama Thunderclap Combustión Voy a poner combustión Porque podemos hacer Porque podemos hacer combo, eh Si nos sale rapture Hacemos un buen combo Ídolo de oro Esperen, 7 de vida máximo 24 Injury 7 de vida máximo 16 Pues 9 nos quedamos No voy a jugar combustión aquí Con flex maximizamos Un poquito el daño que tenemos Ok Maravilloso Rage Me encanta esa carta A ver Élite U hoguera ¿Qué podemos mejorar que sea realmente bueno? Digno de mejorar Aparte de rage Son 5 Combustión serían 7 de daño Tampoco hay nada realmente interesante que mejorar, eh Podemos ir a por un élite Putada que nos haya venido el goblin, tío Si juego flex igual me voy a comer una buena hostia, ¿sabes? Pa, 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 pa No puedo jugarla Voy a meter el vulnerable Ahora sí que me va a reventar Nope Pa, 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 pa Pa, 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 pa Drink A ver Si cojo un bash Le podría matar Creo que no No, ni de coña Podría jugar rage Nos haría 26 Bloqueo 6 20 Ah, 27 Bueno, bloqueamos un poquito más Vale, he comido bastante daño El reloj de mercurio No está mal Barricada, gente Me la voy a llevar Vale, a ver si podemos sacar una build de armadura Uy, por aquí quería ir a la hoguera 6 y 6 Vale, se muere ahora Con el reloj Los dos se mueren con el reloj Voy a llevar cliff Aquí voy a tener que curarme Uy, la tienda Bueno, la tienda ya no es tan, tan, tan esencial Podría ir por aquí Inicensario Buena carta Voy a mejorar la barricada De hecho, a reducir el coste Está muy bien, eh A pesar de que no tengas una build enfocada a eso Es muy buena carta Venga, a tu casa Voy a mejorar el flex, tío Fucking concha Igual me mata 20 de daño Oh, tenía licensario No me di cuenta Build de fuerza al poder Ah, no le mato Bueno, le mato cuando empiece mi turno Ah, el daño Pau Bueno Doble recompensa de cartas Me voy a abrir y molar Fuera Rapture Esto es lo que estaba buscando O ruptura Buena carta Hacemos combo Buah, lo que no he mejorado nada Tengo ya 20 cartas Y no he mejorado nada Bueno, barricada y flex Necesito mejorar ruptura Necesito mejorar ¿Dónde está la otra? Combustión Lo bueno de estas dos cartas Es que cada vez que pierdes vida por una carta Ganas uno de fuerza Este te hace perder uno de vida cada turno O sea, cada turno ganas uno de fuerza Es un mini Forma demoníaca Mini forma demoníaca Voy a jugarla Por 5.30 Ah, tiene que meter el bash primero Ruptura A ver A ver, a ver si sobrevivimos La cosa pinta fea, eh Buah, las quemaduras, tío Igual tenemos suerte Y lo podemos matar Gracias a la barricada Estoy ganando un montón de fuerza Uh, me quedo a uno, tío Me quedo a uno, chaval A uno de vida Wow Verbius Con barricada está muy bien Shoker A ver, Shoker Uno más de energía Está Feter Necesito mejorar ya el mazo, eh Necesito hogueras, tío Hogueras, hogueras, hogueras Pero también necesito élites Aquí hay un élite Tío, es que te los ponen ¿Sabes? Elegir Hoguera o élite Por aquí no puedo ir Porque dos élites seguidos Sería muerte Impervius se agota Ah, no Ah, sí, se agota Malditos artefactos Tres además, ¿sabes? Es que Es salvaje, tío Al incensario ahora Tiene que haberme lo dado antes Macho Qué pena Pa, 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 pa Iron Wave Esta carta es súper buena, eh Ataque o poder Podemos duplicar Rapture Shockwave es muy buena Pero ya tengo demasiadas cartas Que mejorar Ah, 12 daño Uf, demasiado Tengo que tirar Tengo que tirarlo al suelo Que si no me mete una hostia Ahora tengo que tirar al suelo este Voy a quitar 12 Tengo para tirarle al suelo Bueno, si uso combustión O simplemente puedo bloquear Vale, ni tan mal Fire Breeding es buena carta Otro Rage El Coliseo Me está vacilando ¿Puedo jugar esto aquí? Sí, hasta luego Ni de coña Voy a jugar el Coliseo Y me he curado con esto Escapar No voy a luchar Ya lo hice en otra partida Te enfrentas a dos Goblins Que simplemente te dan dos Reliquias Y ya está Ese evento debería mejorarlo ¿Vale? Y bueno, que te den dos Reliquias Está bien Pero que te curen al final del combate ¿Sabes? Pues dice Lucha, da la gloria Una recompensa máxima Cúrame Porque yo hice el evento En un episodio anterior Que no pude grabar Bueno, salió mal No lo grabé y tal Y después de luchar Me quedé como a 5 de vida ¿Sabes? Dos Goblins Me quedé 5 de vida Les maté yo Hostia de puta madre Dos Reliquias Y ya está Cúrame, macho Esto sería una gran recompensa Que me cures Fire Breeding Vale Confusión Madre de Dios Todo coste 3 ¿Te lo puedes creer? Todo coste 3 ¿Pero qué está pasando? ¿Qué cojones, tío? ¿Me estás contando? A mí me está menos Joder, pero... No sé Al final me va a matar La cobra esta Porque me viene todo Coste 3 No puede ser esto Me está vacilando, ¿eh? Me está vacilando, tío El juego El juego me está vacilando Jamás había tenido Tan mala suerte Con la confusión 27 Ah, mira, 1 Ni de coña le mato Ah, vale, sí Gracias Otro Rupture No, ya Full poderes Metalizar Full poderes Sin comparisiones No, gracias Ah, odio a este tío Ay, Dios mío Ataque poder Para todo lo que le he pegado Lo poco que le he quitado Increíble Vale Ah, estaba debilitado Con esto No me había dado cuenta Qué bueno el incensario Qué carta tan increíblemente buena Para tu casa Pesado Body Slam Por supuesto Ghostly Armor Muy buena carta La máscara 24 Voy a matar a este Si matas a uno solo Vale, con matar a uno solo Este tío ya invoca O sea, no he pisado la tienda Ni una vez Ahora que me doy cuenta Voy a defender 10 por 3, joder Qué bueno el incensario Toma ya Con la barricada Lo que le está costando A este tío Matarlos Pero es una copia de la combustión Pero no vale la pena Creo yo Impervious Toma ya Vamos ganando un montón de fuerza Cada turno 14 por 3 Lo puedo matar ya Está muerto Nice Ni tan mal 74 de armadura Tío Eh, qué bien La almohada real me gusta bastante Ah, de verdad A ver si me viene La otra Ah, me podía haber venido La otra Tío Se agota Impervious La de inmolar Tío ¿Cómo se llama? ¿Inmolar? Joder No viene No me viene No me viene Tío La de inmolar Ay Esto Tío Vaya hostia Me he comido No me viene No me viene No me viene Dos veces seguidas Voy a ver Otro metalizar Estoy llenando el mazo Tontamente ¿Qué cartas tengo Que se agoten? Creo que tengo una sola Impervious Nada más Vale mucho la pena Llevarme eso Joder Qué buena es la curación Con esto 600 Apoteosis Chaval Apoteosis Tengo un mazo enorme Y necesito apoteosis Sí o sí Un ataque en mano ¿Me voy a llevar más cosas? 300 y pico Sí Creo que me voy a llevar más cosas Ah, no Bueno Para la calavera Inflame Creo que no es muy necesario Blood for blood La spoon ¿Para qué la quiero realmente? ¿Para impervious? Creo que mejor quitarme una carta Quitarme un strike Él ha dado una botella Que me salva de una kill ¿Qué vos es? Por cierto Vámonos así Vale Barricada Leaf Metalizar Le podría matar Pero me da el vulnerable Tío El vulnerable Dura dos turnos Bueno Qué remedio ¿Sabes? Toma El 31 Te jodes Dual wheel Con anger Creo que es mejor Sí Porque además Le reducimos eso Sí señor Toma Mátame ahora si tienes cojones Mátame ahora si tienes huevos Five reading Bash Strike A tomar por culo Clash Trance de batalla No es mala carta De hecho me la voy a llevar Body slam Tengo 31 cartas en el mazo Eso no es bueno O sea Un mazo tan grande No es bueno para nada Pero para nada Tío Apoteosis Hostia el shocker Me cago en la puta No me acordé El shocker Le habría pegado Una buena hostia Tío ¿Defender o vas? A ver ¿Defender o vas a esto? Buah La barricada Tío Y el inmola Tócate los cojones La IA de este juego ¿Eh? ¿Cómo te quita lo bueno? Qué putada El incensario No se me va a activar Para el hiper rayo Putada Tío Bueno Uno menos Parricada Con parricada Me siento un poco más tranquilo ¿Eh? Si me viene Impervious Cuando me vaya O ahora Cuando sea Voy a hacer dual will Con ruptur 58 Bueno Ni tan mal tampoco Te bloqueo la mitad Más o menos Ni tan mal Uh Se nos activa la calavera roja Bien Rage es súper bueno Con parricada Con la armadura que gano La mantengo Tío 16 por 2 Maravilla Tío 103 Uh Sí, sí Lo que quieras Estamos ganando Como mola la barricada Tío Mola demasiado Lo que pasa es que es muy lenta Steven form La cola de lagarto Sin ninguna duda No vi que eran las otras dos reliquias Pero cuando vi la cola de lagarto Dije a por ella Sin duda una A ver Hay que buscar las hogueras Tío ¿Qué voz es? Time Eater No, Time Eater Me gusta Time Eater me gusta Con barricada Me gusta bastante Me da tiempo a escalar Tengo que llegar a él O sea, como sea Quiero los menos enfrentamientos posibles Tío Elite, elite Y elite O sea, tengo que cruzar un elite Sí o sí Este camino no es malo Voy a ir por aquí Porque hay una tienda Tío Au Apoteosis Cero daño Me encanta metalizar Son de mis cartas favoritas Dual will con anger Puede ser O con rupture Que mal lo he hecho, tío Acabo de hacerlo terriblemente mal Podría haberle matado con Con la oposición de esteroides Va a ser un save and quit Y voy a reiniciar el combate No quiero liarla, tío Quiero llegar al final Primera vez que hago esto, eh Primera vez que me veréis haciendo esto Pero quiero llegar al final Lo siento Apoteosis Apoteosis Trance de batalla Debería ser un cliff Realmente Un metalizar Y un cliff Vale, ya le mato con esto Ah, no Esto es fire breathing No es combustión Bueno, pues combustión Así está mejor Así está mejor Que las cosas hay que hacerlas bien, macho Free armor Puñetazo Angel Vale Sense of Steel Me la quedo En lugar de esteroides Sí Otra combustión Plus No me la voy a llevar Sentinela Ruptura Uf, qué va, tío Buenas cartas Pero tengo un vaso demasiado grande ya Voy a curarme A pesar de la maldición Me la quito aquí Ya está Hostia, el waffle, tío La lámpara Quiero la lámpara Voy a quitar esto Y me lleva la lámpara Lo más de energía en el primer turno Es genial, tío Mira Apoteosis Barricada Ah, no puedo poner impervious No pasa nada Vamos a liar Vamos a metalizar No empiezo a acumular aquí Armadura como si no hubiera un mañana Me la ha quitado toda ya El cabrón Ocho armadura con metalizar Qué maravilla Está muerto, ¿no? Ah, si no tengo combustión puesta Pensé que la tenía Poción de sangre Creo que un 10% Ah Flex Cliff Pacto sangriento Agotas una carta Robas tres Debería llegar el pacto sangriento, eh Para reducirme un poco el mazo en combate Transformar Podemos transformar un strike Cabezazo No es mala carta Apoteosis, tío Bueno, haría mucho que mejorando Apoteosis Te la diera de mano O sea, que se volviera innata Sería, vamos Maravilloso Uf Uf Este combate pinta feo, eh Demon form Vale, todos los poderes que tengo de mano Ay Molar Body slam Uy, el incensario Gracias Barricada impervious Creo yo Es lo mejor que puedo hacer Barricada Intervious Y aún así como daño Buah, que mala mano, tío Este se muere ya con la combustión ¿Puedo matar a este? Si, ¿no? Con Anger Flex Joder La que me han dado El doble turn no estaría mal Hostia, aquí puedo morir, eh De hecho, aquí creo que voy a morir Voy a ponerme esto No me lo puedo creer No me puedo creer eso, tío Esperate un momento El artefacto se ha comido El efecto negativo Del trance de batalla No puedo dejar eso, eh Combustión No puedo llevarme a combustión Vale, trance de batalla Esto Ruptura Ruptura no puedo utilizarla Porque total no tengo Vale, te jodes La constricción no funciona Otros 18 2, 6, 18 Vale, se lo mitigo Como ya me gusta jugar Demon Form Me voy a jugar Apoteosis Oh, la constricción Barricade Impervious ¿Cuántas cartas me quedan? Vale Vale, nice Uppercut Uf, como me gusta Uppercut, tío Puede ser un caro Un poco tarde, ¿no? Vale, cura Ah, este tío es un hijo de puta Este cabrón A veces mete 5 A veces te mete 8 A veces te mete 40 Y te quedas rayadísimo Vale 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 Podemos ir acumulando armadura 33 Ah Bueno, tenemos Rage Vale, Angel Angel Defender Defender Ay, el Shocker Nunca me acuerdo, tío Nunca me acuerdo de esta reliquia Es una putada, en verdad Godly Armor Impervious Godly Armor Impervious Metalizar Vale, maravilloso Voy a jugar con Booster 5 Breathing Vaya hostia, hermano Espérate Coño Malo jugador Field of Pain No me interesa Otro Godly Armor Sí estaría bien, ¿eh? Voy a curarme Joder Joder Qué mala mano, tío Mira todo el daño que me van a hacer ahora Pelipato No puedo jugar esto y esto a la vez Qué pena, tío Pero si no la juego me van a reventar Debo huir con cabezazo No vale de nada Incensario Vale, gracias Me viene bien Diez, vale Tres cartas me quedan por jugar Ruptura Defender, defender O defender, defender Bodysland Defender, defender Bodysland Uno menos Vale Se va a reagrupar Pero me da igual, ¿vale? Simplemente para irles bajando todos a la vez Y que no haga daño 31 Le puedo matar No, a este no le mato, ¿eh? A este no le mato Ah, pues sí Lo he calculado mal No me interesa nada Uh, Shockwave mejorado Uf, me lo va a llevar Es que es demasiado bueno, tío A ver, a ver, también es mala suerte que me ataquen todos a la vez A ver, también es mala suerte que me ataquen todos a la vez Esta es prioridad Porque esta explota Y quita un cristo, ¿eh? De hecho, va a explotar ahora ¿Tengo para matarle? No me lo puedo creer No tengo para matarle No tengo para matarle, ¿sabes? Ni siquiera tengo la combustión Si juego Demon Form No tengo prisa por jugar Ah, incensario Gracias Voy a ver jugar Demon Form Burn Impact ¿Qué matará este, tío? Casi Que buena es esta carta El Shockwave Cinco debilitares Y vulnerables a todos los enemigos Eso es bestial, ¿eh? Iron Wave Es que es muy buena, tío Iron Wave Es súper buena carta Es una carta de ataque y defensa al mismo tiempo Vale, vamos a tope para el Apotime Eater 3 por 8 Empezamos bien Demon Form Me habría gustado mejorarla primero, tío Me queda jugar 3 cartas Voy a jugar... Espérate, ¿qué tengo aquí? Me podría llevar Burning Pack Con cabezazo Voy a jugar Rage Flex Y cabezazo Me pongo Burning Pack Seis cartas Hemos jugado 32 Ah, el Incensario Le quedaba un turno al Incensario Bueno, le podemos hacer Shockwave Creo que va a ser lo primero que voy a hacer Shockwave 5 y 5, vale Me pueden venir muchas cosas que me mejoren Lo que pasa es que si robo Y me viene Barricada O Impervious Estoy jodido, ¿eh? Las perdería y tenía que esperar un turno más Apoteosis 11 por 3 Joder No puedo mejorar esto, ¿no? No me está viniendo la barricada, tío Ni metalizar, nada, ¿eh? Ni barricadas, ni metalizar Ghostly Armor, Ghostly Armor Dos cartas Vale Perfecto, un poco tarde, macho Pero mejor tarde que nunca A ver si puedo empezar a acumular cartas, tío Combustión te vas fuera Cartas no, defensa, perdón 48 Vale Y armor Defender Simular Creo que es la segunda fase, ¿no? Ahora Sí, segunda fase ¿Qué puedo ponerme aquí que me interese? Ok, armor 14 por 3 A ver, tengo dos salvaguardias Salvaguardas, no sé cómo se dice Fairy Y Lizard Tail Estoy ganando mucha fuerza No me mata Vale Bash Joder, tío Tenía que jugar race primero Vale Maravilloso Perfecto Perfecto Joder Lo que me ha costado, tío A ver No me siento orgulloso Para nada De haber hecho el safe and quit ¿Vale? No me siento para nada orgulloso De haber hecho safe and quit Pero a ver Estamos en ascensión 12 Por un error No quería perder la run Lo siento, de verdad Si eso os molesta Tenéis todo el derecho Pero no quería perder la run Por un error tonto ¿Sabes? Al fin y al cabo Lo importante es pasarnos ¿No, no, no? Pues ya está Lo hemos conseguido Ascensión 13 Y hemos visto un poquito La build de barricada No es tan así Porque además se juega Con otra carta Que es strange Que es la que te duplica El bloqueo Que no nos ha salido ni una Y eso que teníamos Question mark Y teníamos de todo El doble La doble recompensa de cartas Hemos visto un montón De recompensas de cartas Y ni un solo strange Que es esta carta Aquí Compendio Car library El strange ¿Dónde está? Aquí, el strange Duplica tu bloqueo ¿Vale? Que si está mejorada Cuesta uno Así que imagínate Te metes impervious Perdón, barricada Impervious Y un strange Te metes en 100 de bloqueo ¿Sabes? Es una pasada Es una pasada el strange Y no me vino ni uno Qué pena Realmente el combo es este Es body slam ¿Vale? Body slam Strange, por supuesto Barricada Y cartas de bloqueo Todo cartas de bloqueo Te metes metalizar Te metes godly armor ¿Dónde está? Más cartas de bloqueo Impervious Juggernaut Es súper bueno también Cada vez que te metes bloqueo Hace 5 años un enemigo al azar O sea Está muy bien Al final te metes en 1000 de bloqueo Burras así Eres inmortal Simplemente con body slam Metes hostias De 200, 300, 500 Es una pasada La build de defensa A ver si la podemos hacer bien En otro episodio Pero bueno Espero que os haya gustado gente Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!